Lo que le decía hace un momento, el tema de que la irresponsabilidad es compartida, Claudio nos va a contar lo que sucede en exteriores de la terminal de buses de La Paz. Otra problemática, conductores, que infringe la norma. ¿Por qué, Claudio? Así es, Bania. Mire, en este momento estamos viendo que a tempranas horas de la mañana ya se embotellan los autos, se escuchan muchas bocinas. De hecho, esto es debido a que buses aquí en la terminal se estacionan desde muy temprano y pues se quedan ahí durante bastantes horas esperando a su salida. De hecho, estamos viendo en este momento por allá hay una flota, hay otra, lo que causa este embotellamiento a estas horas tan temprano. Así que recomendamos, ¿no?, a los conductores de autobuses, a las empresas en realidad responsables de esto, que vean otros lugares, ya que espacio en la terminal hay. Pero tal vez por comodidad siempre dejan las movilidades, en este caso los buses, pues aquí afuera ocasionando estos embotellamientos a esta hora de la mañana. A ver, me estaba saludando ahí un chofer, podemos preguntar a algunos si les parece. Vamos, vamos, Claudio, te damos el tiempo para que puedas acercarte a los conductores o quienes estén cuidando este vehículo tal vez. Bueno, está ahí, están aquí, está la policía, todos están con sus ventanas cerradas a esta hora de la mañana, pero se nota, como pueden ver, el embotellamiento que existe en este lugar. Claudio, a ver, tal vez hay algún cuidador, ayudante o el mismo conductor en estos buses, si te puedes acercar, por favor, y decirles que están en un lugar no permitido, ¿no? Bueno, ocurre esto en la terminal de buses de La Paz. Es complicado incluso pasar aquí al frente, me imagino, para todas las personas que están en el lugar. Y a esta hora es terrible este lugar. Estamos en exteriores de la terminal de buses de La Paz, donde los buses estacionan donde quieren. Claudio se está acercando, nuestro periodista. A ver si encuentra alguien en la terminal. Vamos a ir acercándonos. Bien, o en estos buses. Vamos acercándonos por acá, están completamente vacíos a lo que estoy viendo en este momento. Aquí encontramos una persona, por acá nada. Como pueden ver, no hay nadie. No hay nadie, o sea, son dueños de la calle realmente los buses. Claro. Y como ven, el congestionamiento es intenso en esta zona. Bueno, se estacionan donde quieren, ¿no? Es lamentable. Allá hay otro bus. Allá podemos encontrar una persona. A ver. Vamos a ir poco a poco. Ya encontramos en este bus. Así estacionan estos buses, miren, los conductores. Buenos días, estamos al vivo para Bolivisión. Disculpe, ¿por qué estacionan los buses acá? No hay campo abajo, señor. No hay campo. Es un toque, no se estaciona, es un toque. Nada más camina, no es todo el día, tampoco es una hora. Se ocasionan muchos, muchos, pero embotellamientos a esta hora. No, nos retiramos a esta hora, jefe. Nos retiramos a esta hora. No es todo el día, tampoco, jefe. Pero está prohibido. Se tiran ahorita, justo. Sí. ¿Está prohibido este tipo de actos? Claro, está prohibido. No hay campo donde estacionar, jefe. De las autrinos votan. No hay campo, jefe. No hay. ¿Adentro no tienen permitido estacionar? No, no podemos pagar adentro. Dos horas ya pagamos 18 volvianos, yo creo, no sé, nunca. Dice que pagan, pero no hay pagos ni uno, yo. Pero dos horas ya nos hacen pagar, aparte. No hay adentro estacionamiento. Mucho alto caso, jefe. Mucho vínculo. Mucho alto bus. Fíjese nada más, ahí está lleno ahorita. No se puede entrar ni ahorita, la puerta se queda ahorita. Muchísimas gracias. Así es, Mania, que están ellos aquí. Esas son las declaraciones, como puedes ver, pero no percatándose del peligro que puede existir. Realmente hay mucho embotellamiento, como te has dado cuenta. Hasta a mí me costó pasar mucho al frente, porque aquí las movilidades todas están apuradas. De llegar ya sea a sus escuelas, a sus trabajos. Entonces, es un caos a esta hora de la mañana. Nosotros recorrimos, y no solamente es en este lugar, en calles cercanas también hemos visto otro tipo de buses cerca a la iglesia de San Francisco, que también están parqueadas, están estacionadas a esta hora de la mañana. Así que es todo un caos en esta zona de la ciudad de La Paz. Y no está permitido ahora, lo que dice el propietario de este bus es que no quiero pagar por el parqueo, por el estacionamiento. Y así que prefiere dejarlo en la calle, dejarlo en la calle donde no está permitido, donde no debería ser, siempre haciendo lo incorrecto. Bueno, miren, esta es una avenida principal que conecta varias vías en La Paz, la avenida Perú. Y lamentablemente se ve dificultada así por estos buses de gran tamaño que están estacionados en lugares que no están autorizados. ¿Y las grampas para cuándo, dicen por acá? Claro, la policía, también del municipio, deberían estar en estos lugares haciendo controles y engrampar los vehículos, ¿no? Si están infringiendo la norma, así como les toca a unos, también que sea para todos los infractores de las normas de tránsito. Gracias, Claudio, por la información.